La comunidad santuariana ha participado activamente durante toda la semana de la variada y novedosa programación que ha ofrecido el Festival de Teatro. Bueno, esta temporada el Santuario Teatrando me ha parecido demasiado interesante y muy bien ejecutada por parte de la administración. Felicitar a todos los organizadores y en especial a todos los grupos de teatro que vienen de diferentes lugares de la región. Acompañarnos del Carmen, de Pereira, ha sido demasiado interesante, demasiado bonita su labor. Unas obras de teatro demasiado buenas que el público en general puede disfrutar. Y el teatro siempre nos trae todo esto que es, digamos, redescubrir el mundo, desde eso que es la escena, desde eso mismo que es el actor cuando va y interpreta su obra. Entonces, el Santuario Teatrando me ha parecido un éxito. Con un balance muy positivo se ha desarrollado este evento que no solo ha ganado reconocimiento en el municipio, sino también en el oriente antioqueño. Es un balance positivo porque la gente ha acogido la invitación a nuestro festival, al Santuario Teatrando. Y los comentarios que uno escucha en la calle son también muy buenos alrededor de las horas, alrededor de la calidad de los grupos. Y la asistencia creo que ha sido una asistencia masiva porque el teatro se ha venido llenando noche a noche. Con tres obras de teatro y un concierto por parte de una agrupación local, este sábado 2 de septiembre será clausurado el festival El Santuario Teatrando. 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 El Santuario Teatrando.